Muy buenas amigos, bienvenidos al avance del episodio 44 de Capitán Subasar. Recuerda que las imágenes que verás aquí son de la serie antigua. Sin más que decir, comenzamos. Episodio 44. Título, el número 10 contra el número 10. O también, el jugador número 10 contra el jugador número 10. Se estrena el lunes 4 de febrero de 2019. Sinopsis. Toho ya se ha asegurado un puesto en la final del campeonato. Tan solo al entrar al campo de juego, se ve que todos los jugadores de Furano portan las bandas hechas por Yoshiko y Machiko. Ambos equipos se caracterizan por su juego en equipo, pero el inicio de este partido estará centrado en el duelo personal de Tsubasa y Matsuya. Ambos jugadores con la camiseta número 10 de sus equipos, así como también mediocampista. Tsubasa, aún sufriendo por su lesión, enfrenta a un Matsuyama que quiere ganar el campeonato a toda costa. Y no solo eso, ya que también cuenta con un poderoso tiro, el cual se mostró anteriormente. Matsuyama está más que decidido a ir con todo contra Tsubasa. Muy bien amigos, esta es la sinopsis del episodio 44. Recuerden que el episodio sale el lunes en Japón y los subtítulos estarán listos durante la tarde del mismo día, aunque puede que a veces se demore un día más. Si no sabes dónde ver el episodio, en la descripción de este mismo video, te dejaré un link apenas salga el episodio. Así que el lunes, el otro al revés o este martes, revisa de nuevo este mismo video y encontrarás el link en la descripción para ver el episodio completo. Por mi parte eso es todo amigos, yo soy el Tío Geek de X-Leek Time y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!